Hola que tal gente de la Gamerteca, bienvenidos a un nuevo gameplay, está conmigo Diegovi Hola que tal, como están todos, bienvenidos sean a ver, sufrir a Werever Wero Y vamos a jugar una retita de FIFA, ya tenía rato que no subí al canal una retita de FIFA Así que van a ver en este gameplay, pues bueno, un partido con Dieguito y en el que sigue van a ver un partido con Rubis Así que, ok, comencemos, bienvenidos, y espero que les guste ¿A quién vas a elegir? Este, voy a elegir a... Ah, voy con el París, se puso bueno en el último que jugamos Ok, ok, pues Barça-Paris será ¡Qué puto! La clásica, qué puto Mira, sin cambios, a chingar a su madre ¿Sin cambios o con cambios? Sin cambios, a la verga, como esté, mira, ya no me voy a mover nada Yo voy a meter a Rafinha nada más porque me cae bien, güey Mira, pinche Benarfa Porque podría meter a Rakitich y destruirte, pero... Rapiña, Rapiña me cae culo Puto, mira el Krikoikir Kowachi, el Kawachi Por... a verga, Oriar está afuera porque está Oriar afuera, también está adentro Sus agua muy... No, ahí está mamá aquí Sin cambios No, güey, pues es que... ¿Dónde está mi pinche Oriar? Oriar, ahí está, Mota Veratti Pastore Mota lo voy a cambiar mejor, güey No mames, André Gómez Voy a meter aquí el Coruachi Draxler está acá, verga Pues así, a ver qué tal Esta formación no me encanta Pero pues chingue su madre, papás A lo que top Ah, 6 minutos, espérate, déjale Voy a bajar nada más a 5 Quitamos un minutito para que no esté tan largo Jugar partido, vamos a ver Barça-Paris Barça-Paris Vámonos Vamos Recio A la verga pariente ¿Tienes miedo? No, fíjate O sea, tengo un poco de miedo Por Messi, por Neymar Pero bueno, todo puede pasar La última vez que estuve por aquí La última vez que estuve por aquí No me acuerdo Vamos a darle Vamos a darle Vamos a ver qué pasa Aquí estamos Ahí güey, este pinche Cavani ya lo anda cagando Ese pase fue bastante, bastante deficiente la verdad En pantalla Señoras y señores Tienen a los 11 Que hoy defienden la camiseta del Barcelona Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete La posibilidad de jugar muchísimo por los costados Abrir los espacios Bajen, bajen, defensa Mira Mira, el negrito Orier Venga Orier Venga Orier Recupérate Orier Ah, pero me fue falta Bien Bien, buen empujoncito Buen empujoncito Nada más para desbalancear al rival Y toma papá Ay, ay, ay Ay, andábamos Andábamos calabaceando ahí Vámonos Vámonos Ay, sí, sacrificate Vámonos Ay, mami Estoy con sus pases Estoy equivocándome En pases Sencillos Entre comillas En el guante en el botín Pero, bueno Vamos a ver Vamos a ver No, esto es No, ve De nueva cuenta Quise salir jugando Y no sé por qué razón metió ese pase La verdad Lastimoso En la defensa No, mami Es que pedo ¡Portero! Vámonos Vámonos ¿Dónde estás, Piqué? Es para ti Mami, rápido Sácala, sácala Sálele, sálele Sálele Eso Eso, Marco Berratti No, ve, güey No puede ser Otra vez en un pase Que pudo haber sido el contragolpe Y... Pues, bueno Quién sabe Qué hicieron Quién sabe Qué se hizo Se falló nuevamente Se regaló Y ahí viene de nuevo El Barca Toma, Idaka Toma, Idaka No, no quiero ir con Jordi No, no quiero ir con Jordi ¡Eh! ¡Matuidi! Profe Estamos luchando Estamos luchando por el control del balón No hemos podido hacer nada absolutamente Se la van a dar a Messi ¡Ay, no mames! ¡Portero! ¡No, no mames! ¡Portero! ¡Ah! ¡Portero! ¡Ah, madre! Le está saliendo beneficiado por los rebotes Edinson Cavani La juega en mala y regala la pelota Puede ser que no se pueda hacer esto ¡Ay! Ya Vámonos Vamos a controlar el balón Vamos a tenerla Vamos a tenerla ¿O no? Sí, vamos a tenerla Aquí viene el gol, mira Aquí viene el gol ¡Tremenda oportunidad y la va a clavar! ¡Puta! Era Machi Machi Era derecha Era seguirla Quise recortar Me salió mal el recorte Bajamos Bajamos En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio Aquí puede haber una oportunidad Lo tenemos Lo tenemos No, otra vez el pase El erróneo Equivocado Estamos jugando pésimo este partido Aquí Métela, métela el cuerpo Eso Vámonos Vámonos Se paró Se paró el defensa Digo Se paró Di María Pudo haber sido Seguía corriendo Yo creo que Eje Ejele, profe Se acerca y crea peligro Solo queda el artiro No, pues ¿qué fue eso, güey? No manes Qué triste, güey Ay, mierda Ha hecho un gran esfuerzo Para anticipar ese balón Recibe compañera Madre Vámonos Eje Ejele Hijo Vámonos Vámonos Vaya manera de mover la pelota ¡Pum! ¡Uy! Terstache Ok La ureverguerinha Mira Tiago ¡Ay, no! No puede ser Tiago Silva Se vio que era defensa La regó Completamente Uy, te sudó Te sudó Yo sé que te sudó La sentiste muy cerca Le viene Sergio Orier Huevo ¿Cómo va a ser más rápido? En qué mundo No, pinche Di María ¡Ole! Se acabó el primer tiempo Ya me iba, profe Se acabó el primer tiempo Seis tiros del Barça Contra dos míos Pero ha estado peligroso Las dos que tuve Estuvieron peligrosas ¡Ay, güey! No quiso problemas Messi No quiso problemas Messi ¡Joderle! Por mamón Cavani metiendo el body Vámonos Aquí viene el gol, muchachos Pura defensa Pura defensa, papá Ángel Di María Aquí viene el body Atacan por los costados No se puede por acá Le damos la vuelta ¡Bum! ¡Fuerísima! ¡Bien hecho equipo! ¡Bien movido! ¡Chochó! Anda de refer ¡Ay, güey! ¡Toma! ¡Tómate la regreso! ¡Vuelve a salir! ¡Eh, güey! ¡A ver, señor! Aplica la ley de la ventaja Como tiene que ser ¡Espai! ¡Qué buena! ¡Hace bien la defensa y quedarse con la pelota! ¡Edinson Cavani! Ojalá Neymar, nada más te aviso, ¿eh? ¿Sí? Ojalá pueda con esto, mira ¡Pum! ¡Pum! ¡Fuera de lugar! ¡No! ¡Qué pinche pedito sacó, güey! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡No! ¡No mames! ¡Salimos! Contragolpe, millón, mister Contragolpe, ¿sabías? ¡Y el portero tendrá la posibilidad De sacarla desde el fondo! ¡No! ¡Rebotó en ti, güey! ¡No mames! ¡Uf! ¡Qué pedo con el pinche Oriar! ¡Marquiños! ¡Yepa! ¡Híjole! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos! ¡Seguimos! ¡Córrele, Di María! ¡Ah, no! ¡Le queda todavía media hora al compromiso! ¡Salió 20 metros antes! ¡Y llegó primero! ¡¿Cómo? ¡Quién sabe! ¡Y no mames! ¡Ay, uy! Ángel Di María Matuidi Edinson Cavani Tremendo el servicio Cuánta inteligencia detrás de ese pase ¡Voy con el sabio! ¡No, no! ¡Estamos cerca! ¡No se va por delante en el marcador! ¡Bien cruzado! ¡Salimos! ¡Peligroso centro para mejor anticipo! ¡No, mira si me cayó! ¡Nada! ¡Ay! ¡Tírale desde ahí! ¡Gol! ¡Uuuh! ¡Uy! ¡Esto se está emparejando! ¡El segundo tiempo parece ser del París! ¡Vámonos! ¡No se puede equivocar los yaqueros y no la pagan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Salimos! ¡Los acomodamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se la han regalado Uf Ay, profe Vámonos Epale Marque una, señor Ese es fuera de lugar, ¿no? Ese es fuera de lugar, ¿no? ¿Seguros? Esquina, profe Mía, 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 mía Ay, profe Mía, 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 mía Está arreglado, ¿no? Los últimos 15 minutos de partido No mames Vamos, vamos Ya te vi, ya te vi Sí, claro Claro que sí, pasito Era antes Era antes Era antes, sí Jordi Ahora que se suma el ataque Sí, sí, sí Lo hizo muy bien Ahí viene el morenazo Nada Ahora no tiene lateral, amigos No tiene lateral Vámonos, vámonos, vámonos Claro, la madre mía se sacrifica Uf Fuera Fuera del lugar Hace el disparo Peca la pelota que le finza Ha perdido la pelota Qué buena ¡Ay! ¡Ay! Otra vez sudando La gota gorde ¡Vamos! Si ni está, bríncale Por favor Piñate la tortilla Hombre Venga Kirchou Chaki Ay no, a huevo Metiendo el cuerpo Messi quiso correr Vámonos 90, se acabó el partido Si no es que aquí pasa algo extraordinario No, era hasta Messi Se acaba Se acaba parejo Empate Blaise Matuidi No sé por qué si no tienen nada Pero creo que tuvo la más Cercana Híjole Ah, cabrón No se ha acabado No mames No, güey, ¿cómo? Fue falta, güey, sí No, güey No, no, no ¿Cuál falta, cabrón? Golazo Portero, portero, agárrala Agárrala, cabrón La última es del Barça No, ya, ya, no Ay Yo pienso también que se había acabado hasta salió el jugador y todo este pedo Pero Este ya estuvo muy parejo, eh Estuvo parejo O sea, el segundo tiempo me dominaste Fue un tiempo para cada uno Vamos a clásico, clásico Aquí no se acaba hasta que se acaba Y bueno Vamos a ver qué podemos hacer, ¿verdad? Por nuestra causa Amigos Hay que tener el barrencito Hay que ver por dónde vamos a entrar Porque esto está complicado El Barça no se desespera nunca Va a jugar por el costado No, güey Es cuando está acá No, mames Es que son mames Vámonos 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 Es que mi medio campo no está funcionando Se acerca zona de ataque No, güey Ah ¿Por qué? Sergio Orger Mete el cuerpo, papá Córrele, córrele, córrele Córrele No, ¿dónde van a alcanzar, eh? No, pues no lo alcanzaron ¡Ay! No, mames Finche tiempo extra y todavía corren No, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, no? Ahí es donde uno dice ¿Qué pedo? Nada Quiere aprovechar a jugadores veloces Que todavía tienen energía ¿Quién sabe cómo? Pero no lo vamos a permitir Aquí salimos ¡Uy, no! ¿Y si le pego? Nada, papá ¿Y si le queda iniesta? ¡Oh! Vayan, pero No mames Nadie va por ella, güey ¡Ah! Pinche mamada ¡Regresamos, regresamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, güey! ¡Qué tremenda mamada! ¡Ahí está! ¡Epa! Sí, 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 sí Bien adivinado Bien adivinado ¡Vámonos! ¡Vámonos, D-Mary! ¡No! ¿Qué marcó? ¡Alta! ¡Ah, no, se acabó! ¡Ay! ¿Qué? ¿Sin cambios? Sin cambios ¡Órale! ¡Madre! ¡Hasta que se rompan los huesos de sus jugadores! ¡La vida, por el equipo! ¡Madre! ¡Eso es! ¡Así como se mueve! Bien Ya te vi Entra el jugador y quizá tenga una Con la pelota Sergio Busquets Ahí tiene compañía en esa jugada Neymar ¡Ay, no mames! ¿Qué haces? Güey, qué pedo ¡No mames! ¡Ah! ¡Penal! ¡No, no! ¡Penal! ¡Era penal! ¿Penal de dónde, güey? No, mis huevos, penal Ángel Di María Se estaba vistiendo de héroe como en la vida real ¡Y María! ¡Lleva la zona de peligro! ¡No! ¡No mames! ¡Penal de cabrón! ¡Qué pendejo, güey! ¡Qué pendejo eres aquí en nuestra señal! ¡Qué pendejo! ¡Empujar la pelota! ¡Que me parece que se asustó y todo! ¡Neymar! ¡Le están quedando cuatro minutos! ¡No! Güey, neta chocaron entre ellos ¡Qué mamada! ¡Ay, mamá! ¡Le han adivinado! ¡Le han adivinado! ¡Penal de cabrón! ¡Toma, toma, chan! ¡Tu banana! ¡Qué bien! ¡Cómo la mueven! ¡Cómo toca la pelota, por favor! ¡Epa! ¡Eh! ¡No mames, güey! ¿Qué, güey? ¿Se le fue el balón? ¡No, pinche jalón! ¡Ay, no mames, solito! ¡Eh! ¡A María, profe! ¡Ah, chingada su madre! ¡Penal de ataque! ¡Chingada su madre! Pues ese era jalón, estaba solito en el área, güey ¡Le están sumando dos minutos de agregado! ¡Se acabó! ¡Ay, profe! ¡No mames! ¿Cómo va a ser? ¡Ah, no, no se acabó! ¡Ahora sí se acabó! ¡No se acabó, güey! ¡No se acabó! ¡Se acabó! ¡Uh! ¡No mames, güey! ¡Ay! ¡Mamada! Pues ya, aquí al final, vale madre, genio! Gente, ¿quién gane? ¡Chinga su madre! Aquí no importa ya, en lo más mínimo Y yo tengo una manera de cobrar los penales muy cagada ¡La tengo, la tengo! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está cagado ¡Toma! ¡Toma! ¡Olé! ¡Ja, ja, ja! Güey, qué mamada No entra No entra, cabrón No entra, güey ¡Ah, no puede ser posible! ¡Lo ganamos, no! ¡Lo ganamos! ¡No! No entra ninguna No entra ninguna ¡Picó la pelota, la cagó la pelota, la cagó la arqueología! Güey, los peores cobradores y finales de la historia Y el pecho de la arqueología ¡Ah, no se avienta ninguna, güey! Quiero hacer algo muy cagado y no sabe ¡Qué mamada! ¡Se acabó! ¡Iniesta! ¡Goo! ¡Ganamos! ¡Ahora alcancenme, perros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues bueno, gente! ¡Se perdió este partido! ¡Se perdió! ¡Se jugó bien! ¡Pero bueno, en la tanda de penales! Pues ya al final No importa lo que pase ¡Un partidazo, no! Un gran partido Ganó Dieguito en esta ocasión Espero les haya gustado Si fue así Ya saben que pueden dejar su like Su comentario Y su suscripción al canal Y el siguiente partido será Contra el Rubis Aunque yo perdí Pero va a ser contra el Rubis Porque tengo el privilegio De que es mi canal Entonces tengo que jugar yo a huevo Entonces no importa si pierdo No, déjame a mí, güey Nos vemos, gente Cuídense La red de Liguito por ahí también van a estar Así que bye, bye Bye